Cuando se va adentro, sí señor, se fue adentro Arduzzo y cambia la punta, ahora manda Franco Girolami, ahí está, ingresando al sector de boxes, llega el Facu Arduzzo chicos. Arduzzo se va a la zona de boxes, solamente combustible por ahora, rápidamente salió Arduzzo, casi se chocó con Canapino. Bueno, entró Canapino, salió Arduzzo, nadie le indicó nada y no lo partió al medio de casualidad. Y esto cambió todo. Se fue Federico Moisés afuera. Atención que si se meten, ahora es el momento de meterse a boxes y ganan la carrera. Que se mete a boxes ahora, gana la carrera. La carrera. ¡Gracias! Se va a reanudar la carrera Cuando se mandó Bueno, algún problema tiene azar ¿Se trabó? ¿Aquí? ¿Azá? ¿Con palabras? ¿Qué fue Diego? ¿La caja? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirá Matías Rodríguez! ¡Mirá Matías! ¡Ya es tercero! ¡Uy! ¡Se pasó un poquito Rodríguez! ¡Se pasó de largo Rodríguez! ¡Gol Peña! Zapallito, ¿a quién se llevó puesto? Rukowski se lo tragó ¡Enganchado! ¡Claro! Y ahí Conta ha salido de largo ¡Mirá la carrera! ¡Mirá cómo lo... ¡Uy! ¡Ahí le dieron! A Nicky Troces, Krujowski otra vez con Krosendo ¿Quién fue? ¡Otra vez! ¡Está! ¡No! 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 un toquecito leve un toquecito leve va a ganar el picante Matías Rodríguez está logrando el triunfo Andrés Perco primera victoria para él una victoria esperada porque venía con mucha bronca por tantos podios sin ganar nuevo ganador en la temporada que está recta principal se le va a la bandera a cuadros sí, sí, sí gana Matías ganó ganó Matías Rodríguez Matías Rodríguez Matías Rodríguez Matías Rodríguez sonreí a Sergio Porte sonreí sonreí estar último y que te digan andar más despacio la verdad que fue terrible pero muy contento todavía no caigo quiero estar con todo el equipo la conseguiste la conseguiste sonreí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.